El día primero de este mes de junio inició la temporada ciclónica, por lo que la Dirección Provincial Duarte de la Defensa Civil junto a la Gobernación, en medio de un encuentro, anunciaron una campaña en la cual entregarán brochures preventivo. Hoy, presidentes de juntas de vecinos del sector Santa Ana y Barrio Azul, zonas vulnerables a inundaciones, critican métodos preventivos, sea solo entregas de volantes. Pero eso no son las medidas, ya eso lo hemos discutido. La medida, creo yo, que esta situación no debió de esperar a que venga la temporada ciclónica para recordar lo que ya hemos vivido anteriormente. Ahí lo que se está esperando es que venga una tragedia, una catástrofe como la que ha pasado en otros países, aquí con nosotros, con el lago, el río, que es lo que nos amenaza. Y desaparezcan niños y mujeres ahí de valores, personas que están convalescientes, y personas que merecen la protección de nuestro Estado. Solicitan una solución permanente, ya que aseguran que si continúan viviendo en la zona, siempre que haya posibilidad de lluvias y con ellas inundaciones, se sentirán amenazados y temerosos. Bueno, imagínese usted, si estamos esperando, van como cuatro veces que dan el Picasso para el hospital regional y aquí de San Francisco de Macorí. Imagínese usted para la ciudad Juan Bó, eso también bla, 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 bla de las autoridades y no hacen absolutamente nada. Entonces nosotros ya estamos hartos, ya estamos cansados. Estamos hablando con todos los moradores de esta comunidad porque nos vamos a lanzar a la calle hasta que el gobierno haga lo que tenga que hacer con nosotros. Recordamos que en la temporada ciclónica del año pasado y tras el paso de los huracanes María e Irma, esta fue una de las zonas más afectadas, dejando un alto número de familias sin viviendas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.